¿Usted fuma? Sí. Sí. Bueno, ¿y cuánto fuma? Media caja por día. Media caja por día, 10 cigarrillos al día. Sí, algo así. ¿Y ha tomado o suele tomar bebidas alcohólicas? Sí, ocasional, social, solamente cuando tenemos amistades. ¿Pero así que diariamente tiene amistades o...? No, no, una vez por semana. Una vez por semana, podemos decir. ¿Usted hace ejercicio? No. No. ¿Usted toma medicamentos con regularidad, por ejemplo, que tome medicinas diariamente o por semana? No, no estoy tomando ninguna medicina. Ninguna.